hola chicos hola bueno como ustedes saben andamos buscando casa y si vieron el vídeo anterior la vendimos estaba en proceso de ventas y ahorita andamos buscando casa en otro lugar ha sido un proceso muy difícil aunque no parezca pero sí porque estamos viendo diferentes pueblos ciudades donde podemos vivir entonces nos decidimos por una ciudad y estamos muy emocionados y no podemos cantar victoria porque no sabemos si de verdad vamos a encontrar un lugar ahí así que ahorita vamos a ver tres casas dios sabe la verdad queremos terminar comprando una de esas tres casas a ver qué tal nos va hay una casa que me gusta pero ya hay una ofrenda en ella así que vamos a mirarla en todos modos quizás tengamos la oportunidad, no lo sé y luego hay otra que realmente te gusta pero quizás es un poco fuera de nuestro precio es muy interesante la que a mí me gusta es más cara pero es más pequeña la que le gusta a London es más barata y es más grande pero hay muchas remodelaciones que hacer que no sé la cosa es que la que le gusta a London es una casa que ahorita tiene una oferta entonces puede ser que los dueños la acepten y ya ni modo o nosotros podemos poner una oferta hoy pero ya que hay otra oferta significa que tendríamos que pagar el precio completo sea lo que están pidiendo full price o quizás más si de verdad la queremos entonces vamos a ir a verlas y si de verdad de verdad nos gusta y es un buen deal puede que sí pongamos una oferta hoy mismo pero tiene que ser hoy mismo imagínense las decisiones o sea que a mí me gusta está un poquito más cara y está un poquito más lejos o sea creo que tiene más sentido la que a London le gusta pero ya tiene una oferta entonces vamos a ver que hay ambos y pues iba una oferta en una casa hace dos días para decirles o sea lo difícil que es esto o sea yo dije esa casa me gusta nos gusta los dos el precio está perfecto pero la ciudad donde está no nos gusta al siguiente día de haber puesto la oferta yo me arrepentí me arrepentí entonces le dije a London ojalá no la acepten porque si la aceptan ya la regamos si aceptan la oferta ya la regamos entonces fue como todo el día ayer cruzando los dedos que no acepten esa oferta porque ya no quiero vivir en ese lugar así hemos estado y fue como sabes que vamos a decir la ciudad ahí vamos a vivir así que eso fue lo primero pero nos ha costado la verdad nos ha costado así que vamos a tratar de grabar lo más posible llegamos temprano así que la gente de bienes raíces ya viene de camino ahorita les enseño llegamos ya ok esta es la casa todavía no ha venido el señor que nos la va a mostrar miren está lloviendo y está haciendo frío te gusta me gusta esta casa porque solo necesita pintar y nueve alfombra alfombra ajá y como que no necesita mucho como que necesita nuevo piso o nueva alfombra y pintarla con una pintadita dice London que dice Karen? está ahí vamos a buscar los conejos allá andan unos conejos salvajes aquí estamos en el mero campo quieres entrar? ya no 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 y poner ese cerco también te gusta que vamos por la segunda casa esa primera si no me dio buenas vibras no sé por qué vamos por la segunda a ver qué tal te gusta es un gran clóset me gusta el espejo también bueno la primera casa no me gusta me gusta la segunda casa falta una más está moviendo que hay otra también que está mejor en esta zona que nos gusta esta zona en otra casa nos gusta el problema que tiene una base que de madera no es de cemento entonces eso ya no es común como que la gente ya no le gusta que la base sea de madera entonces ese es el problema y nos está diciendo la gente viene raíces que cuesta como 25 mil dólares arreglarla pero dice lo que el que está dando un precio bajo que posiblemente cueste 100 mil dólares arreglar la base de la casa entonces como estamos viendo no vale la pena sin embargo tiene un patio enorme tiene un ser enorme que es como una bodega es así tiene base de cemento imagínense que ha regresado a la gente la casa no tiene más de cemento y la bodega si tiene base de cemento ese ser ese como bodega lo podemos convertir en el b&b porque tiene un acceso privado directo entonces sería como buena inversión pero lo de la base es que hay que arreglar entonces dios mío tantas decisiones como saber y luego esta zona dice este señor que los próximos cinco años o sea todo está subiendo todo entonces cualquier cosa que compremos en esta zona va a valer muchísimo ya en unos dos tres años es bien difícil ahorita nos falta ver una casa más y lo vamos a pensar y esta es la siguiente casa es pero chiquitita chicos súper chiquitita esta es la que me gusta a mí la puerta es rosada la pared de la cocina es rosadita y el piso del baño es rosado me encanta ese árbol aquí está mamá te gusta esta casa sí yo no sé pero a mí me gusta esta casa vamos a ver a pato sí me gusta también por fuera a pato sí vamos pues dame la manita ok decidimos poner una oferta o sea comprar la casa de la puerta rosada pero falta la inspección hacimos un precio luego dijeron al precio porque no ofrecimos el precio total que estaban pidiendo entonces después de varias pasar la pelota como dijeron sí ok aceptamos oferta así que luego que aceptaron nuestra oferta teníamos una semana para hacer la inspección entonces esto fue lo que pasó una de las decisiones más difíciles chicos estamos frente a la que podría ser nuestra futura casa es una casa normal en un barrio normal pero no tiene una base de cemento como las demás pero ha estado acá por 100 años o sea es una casa que está muy fuerte y todo pero no tiene esa base que tienen las demás casas es una decisión bien difícil el inspector acaba de darnos esa noticia y tenemos hasta las 5 de la tarde o sea hasta las 4 de la tarde mejor dicho porque ya tengo ya temas de la tarde a las 4 de la tarde para darles una respuesta que sí o que no porque ya pusimos casi 4 mil dólares de earnest money lo que uno pone como para promesa de venta si pasa de las 4 de la tarde ahorita son las 2 y media perdemos el dinero entonces tenemos que tomar una decisión es una gran presión así que en el futuro en como 5 o 10 años tendríamos que romper la casa y construir una nueva casa la propiedad es más preciosa porque es una locura no sé, hay tantos conocimientos podríamos perder dinero en eso o podríamos perder dinero no si construyamos una nueva casa no perdemos dinero o sea si tuviéramos una semana para pensarlo bien pero cuando tienes una hora para una de las decisiones más importantes o sea vamos a vivir no es que la vender en un mes o en un año porque acá tenés que vivir en las casas por dos años porque si no pagas extremadamente taxes muy altos entonces tenés que vivir dos años por lo menos dos años pero en dos años no se puede vender sin embargo si la destruimos y construimos una casa nueva la podemos vender casi a un millón de dólares por el lugar donde está ubicado entonces a largo plazo es una buena inversión pero a corto plazo no entonces Dios mío la inspección salió mal no sabíamos que esta casa de puerta rosada también tenía una base de madera no era base de cemento creo que poseen bien creo que le dicen en inglés a este tipo de casa que es una casa real pero no tiene base de cemento entonces es como no, no y decidimos no comprarla fue bien difícil pero a la vez saben que cuando se puso seria la decisión de irnos a vivir a esta ciudad íbamos a estar a una hora y media de nuestros papás mi mamá y mi suegro viven en la misma ciudad a una hora y media y realmente ha sido súper chivo para nosotros tener como babysitter all the time porque podemos salir London y yo a citas y siempre está una abuelita que es disponible para cuidar acá y entonces es lo más lindo cuando vamos a la decisión de poner una oferta en esta casa no nos pusimos a pensar en lo mucho que íbamos a extrañar a nuestros padres la verdad y realmente que la inspección saliera mal yo siento que fue como una cosa de Dios sentimos que fue como wow y en vez de sentirnos tan tristes fue como bueno que alivio volvemos a square one volvemos a la base uno pero sentimos un alivio la verdad porque íbamos a estar a una hora y media de nuestra familia aparte cuando les contamos que nos íbamos mi mamá lloró mi suegra un mar de lágrimas llorando estaban súper tristes así que y eso nos hizo sentir culpables nos hizo sentir como bueno para qué no vamos a ir tan lejos vámonos a una ciudad que de 15, 20 minutos pero no tan lejos así que después del incidente con la casa de la puerta rosada volvimos a las andadas a buscar casa esta casa me gustó muchísimo como se ve por fuera también me gustó la sala me gusta el fireplace de verdad que queremos una casa que tenga una chimenea pero la cocina necesita remodelación el baño está bien creo que está bien también los cuartos están bien solo que no tienen closet entonces técnicamente no deberían ser cuartos pero es un cuarto pero lo que realmente nos hizo no comprar esta casa fue el lugar donde está ubicado está frente a una calle que es bien bien transitada de hecho enfrente está un UPS Store entonces hay muchísimo tráfico aunque tiene un patio muy grande y muy bonito frente a la casa hay muchísimo muchísimo tráfico venimos a ver otra casa y es de mi suegra con nosotros y dice que a ella le gusta como pueden ver esta es una casa de campo y nosotros de verdad nos gustaría vivir bien alejados de la ciudad así que esta casa nos encantó pero también nos dimos cuenta este mismo día porque tenían una inspección que acababan de hacer otras personas de que la casa también es pos en bin o sea no tiene base de cemento sino de madera es como una casa es como una casa viejita de granja miren la máquina de escribir como que ese es el estilo que le quisieron dejar las remodelaciones que hicieron están como a ese estilo así que aunque nos gustó mucho la casa más que todo por el terreno decidimos no poner una oferta porque cuando estábamos ahí sentimos un olor muy extraño como madera podrida significa que la base está podrida quizá tiene problemas y eso no es una buena señal ay está súper bonita por fuera y los árboles sí mi amor esos árboles están enormes wow es que lo que más nos encanta es toda la propiedad hey chicos estamos muy emocionados que hoy vamos a ir a ver otra casa por fin hay una casa que más o menos nos interesa bueno hemos visto varias con ustedes pero esta casa como que tenemos muchas esperanzas así que vamos esta casa nos gustó muchísimo porque es un poco más nueva y esta vez nos aseguramos que tuviese una base de cemento y otra cosa es que tiene un garage aquí sí nos gustaría tener un garage la verdad las demás casas no tenían garage lo que no nos gustó de esta casa es que los cuartos tienen alfombra entonces a nosotros nos gusta más el piso de madera pero es algo que se puede cambiar podemos quitar la alfombra y poner piso de madera y otra cosa que no nos gustó que observamos bueno que sentimos es un olor bien raro creo que tenían mascotas pero no sabemos si son perros o gatos pero tiene un olor bien plasmado en la casa y eso que la casa ya está limpia y vacía pero también estábamos pensando que si quitamos las alfombras puede que ese olor se vaya así que vamos a preguntar bien a la gente de bienes raíces qué tipo de animales tenían ahí para asegurarnos algo que nos gustó muchísimo fue ese playground que está afuera pero me dice London que ese no debe ser nuestro factor decisivo para comprar una casa pero a mí me gustó muchísimo porque él dice que podemos conseguirlo luego pero me encantaría me encanta la idea de que Kai pueda tener un playground así afuera así que excepto por ese olor creo que la casa nos gusta y si todo sale bien pues vamos a poner una oferta a mí me gusta yo sé que no son edificios pero a mí me gusta ok va lo que les estaba diciendo las opciones son una casa grande más nueva pero fuera de la ciudad aquí están listas Palouse Hills o una casa chiquitita viejita pero justo en la ciudad entonces es una decisión importante porque cuando caiga y vaya a la escuela pero estamos a 23 minutos de la ciudad a 23 y en una calle así sin tráfico sin tráfico así súper fluido súper tranquilo yo sí me estoy antojando de venirme para acá creo que estoy pensando sobre esto ¿es tú? sí estoy aquí porque sería una casa más grande y ya también me emocioné de tener mi propio Jimmy en la casa porque sería una casa grande esta casa nos gustó muchísimo y estuvimos a punto de poner una oferta pero como les les estaba diciendo en el video había un olor tan fuerte a perro o a no sabíamos qué animal era le preguntamos a la gente de bienes raíces ok queremos poner una oferta en esta casa pero queremos saber qué animales tenían ahí porque a veces si tienen tantos animales muchos gatos dicen que el olor de perro es más fácil de quitar que el de gato si tenían ambos o si tenían otros o sea no sabemos cuál era el estilo de vida de estas personas aunque cambiemos la alfombra ese olor está penetrado en la casa en las paredes en el piso de madera que está debajo entonces aunque cambiemos la alfombra ese olor va a quedar y era un riesgo y no se sintió bien así que aparte que la casa tenía varios días de estar en el mercado y esa es una mala señal si una casa tiene 100 días de estar en el mercado es porque no se vende no se está vendiendo cuando las casas se venden tan rápido hoy en día así que por eso nos retiramos y volvemos a Square One no tenemos casa así que seguimos buscando a Square One a Square One la Shольшska a Square One la Sh socioeconomía